Iniciamos la semana, vamos a informar, como todos los lunes, sobre el precio de los combustibles. Ricardo nos va a presentar este informe y también vamos a pasar los videos sobre el puente que inauguramos el sábado en Durango, en Tamazula, el avance en el aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Terminando, abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de la gasolina? En la gasolina regular el precio más alto lo encontramos con Nogales Energéticos de Imuri, Sonora, con un precio al público de 20 pesos 59 centavos por litro y un margen de tres pesos con 79 centavos, mientras que la regular más económica con el menor margen lo tiene operadora de combustibles de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 pesos con cuatro centavos por litro, un margen de 18 centavos, significativa la diferencia en el margen. Orzán del Norte tiene el más alto para Premium con el margen más alto en Apodaca, Nuevo León, 22 pesos con seis centavos por litro, cuatro pesos 71 centavos es el margen. Y operadora de combustibles Villafuerte en Singilucan, Hidalgo, tiene el precio más bajo, 18.38 por litro, con el margen más bajo de 37 centavos en el combustible diésel. Dos PM, así se llama la empresa, en Amatepec, México, Estado de México, con un precio al público de 22 pesos 9 centavos por litro, un margen de cuatro pesos 31 centavos. Yo creo que tenían hambre cuando le pusieron el nombre a la empresa. Y operadora de combustibles Villafuerte en Singilucan, Hidalgo, también esta misma empresa, tiene el precio más bajo para diésel, 19 pesos con 17 centavos por litro, con un margen de 50 centavos. Si lo vemos por marcas, tenemos los precios más altos en las marcas Chevron, Redco y Shell. Shell pasó al tercer lugar, parece que lleva una tendencia ya a la baja, afortunadamente. Y los más caros, los más baratos, perdón, Full, Golf y La Gas, que esos se han mantenido como los más económicos ya durante varias semanas. En las acciones de verificación atendimos 226 denuncias a través de 181 visitas o verificaciones. Hubo una gasolinera que no se dejó verificar y hubo cuatro que no permitieron la colocación de los sellos de inmovilización. En ambos casos vamos a regresar con el apoyo de la Guardia Nacional. Se inmovilizaron 20 bombas en esta semana. Las cuatro gasolineras que vamos a volver con estos angelitos a colocarles los sellos es Autoservicio Querétano, en Querétaro, Querétaro, Anillo Vial, Fraijuiní, pero Cerra, para que los consumidores en Querétaro tomen en cuenta que aunque no vean inmovilizadas las bombas, esas bombas debieran de estar inmovilizadas. Y ya que le tanteen, como dicen, el agua a los camotes si van a cargar gasolina a esas cuatro gasolineras. La otra es Cima del Tajín, en Tihuatlán, Veracruz, Carretera Pachuca-Tuxpan, Servicios Hermanos Aldama, en Mis Paisanos de León, Guanajuato, Boulevard Mariano Escobedo, número 700, y Servicio Pedregal del Carmen, también en León, Guanajuato, en Boulevard Delta, esquina Boulevard Vicente Valtierra. Los consumidores en estas plazas ubican muy bien estas gasolineras para que las eviten, porque es un hecho que deberían estar inmovilizadas sus bombas. Y la que no se dejó verificar es Estación de Servicio Doramar, en Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca, carretera Costa del Pacífico, también para que lo tomen en consideración los consumidores. En total, hemos aumentado bastante las descargas de la app, por eso ahora lo mencionamos, llevamos 134 mil 253 descargas de la app del litro por litro, tanto en el sistema Android como en el iOS, con muy buenos comentarios de los usuarios. Y en la app, que no tome en cuenta el margen, el precio más bajo para la regular, 17.92 en Veracruz, Veracruz por litro, la más cara en Mazatlán, Sinaloa, 20 pesos con 96 centavos por litro. Para el combustible premium, el más bajo, 18 pesos con cinco centavos en Veracruz, Veracruz, el más caro en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, 23 pesos con 19 centavos. Diesel, el más económico, 18.39 en Medellín de Bravo, Veracruz. Y el más caro, 22.9 centavos en Sinaloa, Sinaloa, y seguimos monitoreando los servicios sanitarios como un servicio adicional que toma muy en cuenta los consumidores. ¿Quién es quién? En el gas LP. Para tanques estacionarios el precio más alto con el margen más alto está en gas imperial del sureste, Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, 11 pesos con 20 centavos por litro, un margen de cinco pesos con 10 centavos, sí tiene un margen muy imperial. Y el más económico, Gasmen Cook, que había tenido precios altos, ahora se distingue en esta semana por los precios más bajos. En Pátzcuaro, Michoacán, siete pesos con 41 centavos por litro, un peso 97 centavos de margen. Y también para cilindros el más caro, Servigás de Guadiana, en Francisco y Madero, Coahuila, un precio al público de 20 pesos 27 centavos por kilo, con un margen de nueve pesos 36 centavos por kilo. Y el más económico para cilindros de gas, Gasmen Cook, Pátzcuaro, Michoacán, 13 pesos 73 centavos por kilo, tres pesos con cinco centavos de margen. Qué bueno que Gasmen Cook en otras plazas también ha tendido a bajar sus precios para beneficio de todos los consumidores. Y en verificaciones de estaciones que expenden gas LP realizamos 94 visitas, 12 salieron con infracción, cuatro no se dejaron verificar. En total inmovilizamos una báscula de 468, cinco vehículos de 40, cuatro autotanques de 82 y de 56 lotres encontramos el 3 por ciento con problemas que ponen en riesgo a los consumidores por las condiciones de los cilindros. Las negativas de verificación, gas butano del Bajío en La Piedad, Michoacán, mercantil distribuidor en Papantla, Veracruz, gas de Papaloapan en San Juan Bautista, Tustepec, en Oaxaca y generadores de energía del noreste en Tijuana, Baja California. Esos son los resultados del trabajo y los precios de los combustibles en esta semana. Estamos también avanzando en construcción de obras que consideramos importantes. Este puente permite que varias comunidades que quedaban incomunicadas con las lluvias por la creciente o el desbordamiento de los ríos ahora ya tengan comunicación y fuimos a inaugurarlo. Y es una carretera que atraviesa la Sierra Madre Occidental de Tamazula hasta Santiago Papasquiaro, que pasa por Canelas, pasa por municipios muy marginados, abandonados, incomunicados de Durango. Esta carretera va a permitir la comunicación de toda esta zona, lo mismo otra que estamos construyendo de Sinaloa hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Esto está en lo que se ha dado en llamar el Triángulo Dorado y es una región, vamos a decir, estigmatizada, pero la gente está trabajando, produciendo y siempre ha estado en el olvido, en la marginación. Entonces, como parte de la estrategia que estamos aplicando para acelerar al país, estamos atendiendo estas regiones siempre abandonadas de miles de comunidades aisladas, pequeñas comunidades, comunidades de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua. En esta misma región estamos aplicando el programa Sembrando Vida, estamos dando trabajo hasta ahora a 20 mil sembradores, 50 mil hectáreas, y este año ampliamos a 50 mil hectáreas más, 100 mil hectáreas vamos a sembrar en esta región. Y queríamos informarles, porque es muy importante que se conozca cómo vive la gente en muchas regiones del país, que fueron abandonadas, estigmatizadas y nadie llegaba ni siquiera a verlos, entonces ahora las cosas son distintas. Así les vamos a proyectar aquí un pequeño vídeo sobre este puente. Se construyó este puente el año pasado y faltan 12 kilómetros y 9 puentes más, pero acabamos de comprometernos a terminar el camino. el año pasado. El año pasado es una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos. El año pasado es una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos. Es muy importante un plan para atender esta región de nuestro país. Gracias por ver el video. Con dos mil millones vamos a tener este camino de Durango a Sinaloa. Vamos también a poner ese ejemplo, que se pueden hacer buenas obras a bajo costo, es decir, sin corrupción. Gobierno de México. Así vamos al aeropuerto. Gracias por ver el video. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance del 5.65% en 130 días, con 2.026 millones de pesos ejercidos. Se han generado 10.244 empleos civiles y labora 924 elementos militares. A la fecha se han trazado 4.650.000 metros cuadrados. Se han excavado 5.674.000 metros cúbicos. Se han conformado 1.691.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible tiene un avance del 6.52%. La base aérea militar, 12.21%. La torre de control, 5.80%. El eje troncal, 5.24%. El edificio terminal de pasajeros, 2.05%. El estacionamiento, 12.51%. Faltan 756 días de construcción. Gobierno de México. La refinería. Hoy es 21 de febrero y ya estamos en el sitio donde se va a construir la planta coquizadora. Esta planta va a tener tan solo ella 3.170 pilas de acero y concreto en su cimentación para su construcción. Ya están las empresas constructoras en el sitio. Buen reporte de esta semana. La refinería. Buen reporte de esta semana. La refinería. También va a tener tan solo ella 3.270 frogas de acero yьют ¡Por favor a estudar el sitio donde se va a limpiar su cuerpo ! Ese sí عليه yeez so interpretations de la planta coquizadora. Ya están las personas que vive hasta cuando se va a la planta coquizadora 4.270 formalde literature. La remunería. Bienvenidos de México. La혁産 Kamera y también se va a construir la planta coquizadora. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien, pues abrimos, ahí los tres y luego tres mujeres de este lado. Buenos días. Juan Hernández, de Aerobasta y del Grupo Cantón. Serían dos preguntas, la primera para Chifri. En el sentido de ahorita con lo que llevan ustedes avanzado en lo que es el combate a lo que son las gasolineras, lo que es el gas, ¿cuánto le han ahorrado a los ciudadanos y sobre todo cuáles han sido los logros que han obtenido hasta ahorita? Y la segunda va a ser para el presidente. Gracias. Pues primero lo que hemos logrado es cumplir la palabra del señor presidente de mantener los precios de los combustibles cuando muy alto al nivel de inflación. La inflación el año pasado fue de 2.83 por ciento, y abajo del 2.83 estuvieron los aumentos tanto a gas como a las gasolinas e incluso por abajo de este nivel el de la energía eléctrica. Y esto ayuda a todo el país de manera completa, no sólo a las familias, porque tiene incidencia en todo el quehacer económico y tiene un efecto importante en todos los precios de bienes y servicios. Traducido en dinero, ¿cuánto podríamos hablar de millones de pesos? Pues lo que pasa es que no se trata de un ahorro en sí, porque el compromiso es que no hay aumentos, no ha habido una baja en el precio de ningún energético, porque no ha habido una baja a nivel internacional en los energéticos, en los promedios durante estos 15 meses casi. Lo que se ha logrado es mantener lo que empeñó el señor presidente, que es que estuvieran los aumentos por debajo de la inflación, que en el caso el año pasado fue 2.83 por ciento. Perfecto. La segunda pregunta es una denuncia que hace nuestro medio hermano Tabasco, es una denuncia en contra del director jurídico de Fonatur, Guillermo Brown Bocanebra, quien el día viernes agredió al periodista Pepe Ancona y a otros periodistas ahí en Tabasco. Este funcionario que se sustenta como funcionario de la 4T de Fonatur, según denuncia nuestro medio hermano, llegó y agredió al periodista Ancona, quien se encontraba celebrando el cumpleaños en compañía de su novia y otros comunicadores. Esta situación se deriva de que hay publicaciones en donde señalan a familiares de Guillermo Brown relacionados con Emilio Lozoya. Queríamos saber cuál es la vocabulario, esa postura que va a adoptar su gobierno y sobre todo ante el tipo de situaciones de ataques a la prensa. Muchas gracias. Bueno, no permitirlo. Si hay una denuncia que se le dé curso, esto corresponde al gobierno estatal, a las autoridades locales, pero nosotros vamos a estar pendientes. A partir de que tú lo estás denunciando, haciendo público, vamos a estar atentos para que se castigue al agresor, como tiene que ser, no permitir que se agreda a periodistas. Gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Presidente, hoy revelamos un diagnóstico de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda que contiene los hallazgos respecto a oficinas, sitios de la Administración Pública Federal que no tenían control respecto a las compras públicas. Según el diagnóstico de la Oficialía Mayor se hallaron 50 mil oficinas o direcciones que principalmente en el sexenio anterior no tenían control para hacer compras públicas y esto se prestó a sobreprecios, se prestó a necesidades inventadas, etcétera. La pregunta concreta, presidente, es ¿qué está haciendo su gobierno para acabar con, digamos, toda esta dispersión, toda esta multiplicidad en oficinas dedicadas a utilizar recursos públicos para compras? Bueno, la medida que se tomó desde el inicio fue centralizar las compras. En efecto, eran muchas las unidades del gobierno encargadas de la contratación, de la compra de insumos, insumos. Y eso se terminó. Se decidió por norma que todas las compras y los contratos en el gobierno del gobierno tengan que ver con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. La Oficialía Mayor de Hacienda no tenía ese rol, se hacía cargo de lo administrativo de la Secretaría de Hacienda. Ahora es la Oficialía Mayor, es la institución administrativa del gobierno más importante, que tiene control sobre todas las dependencias del gobierno federal, precisamente porque era un desbarajuste, cada quien otorgaba contratos, no se cumplía con la ley. Ahora ya no es así. Por ejemplo, en el caso de comunicación es Oficialía Mayor y la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, no es de que entregue publicidad, agricultura, ahora bienestar, medio ambiente, de que cada quien por su cuenta, no, todo está completamente centralizado. Son compras en común y también contratos de servicios que lleva a cabo la Oficialía Mayor de Hacienda de Hacienda. Esto nos ayuda mucho porque obtenemos ahorros, muchísimo dinero ahorrado. ¿Se ha calculado cuánto, presidente? Sí, informamos el año pasado sobre esto. Estamos hablando de alrededor del año pasado de 200 mil millones de pesos de ahorros en general. Eso fue el informe que presentó la Oficialía Mayor. Si no, no hubiésemos podido poner orden, controlar. Ahora tratamos en la mañana lo de el tener ya un órgano para dar la seguridad a las oficinas federales, una policía federal, sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno, porque se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares, privadas, se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares, a policías para vigilar sus oficinas, entonces eso ya no se permite, hay contratos vigentes y poco a poco se van a ir cancelando, pero es poner orden en la administración. Esto no ha ocasionado un cuello de botella que por estar centralizado el asunto exista esa pereza administrativa porque una sola instancia maneje todo esto. Y la otra es también tengo entendido que una de las estrategias es las compras consolidadas y regularmente en el caso de las compras consolidadas se compra en gran volumen para diversas instancias, y eso pudiera quizás entorpecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que quizás no tengan este alcance. No sé si también se tenga contemplado para ellas un programa especial para de alguna manera que tengan cierto gasto público. Sí, hay cosas que tienen que comprarse de manera consolidada y buscar precios bajos, en el caso, por ejemplo, de los medicamentos, que haya calidad y que no se pague tanto como sucedía por los medicamentos, por los monopolios que existían. Ahí no se ayudaban en nada las pequeñas empresas, eran tres grandes monopolios los que tenían el control de la venta de las medicinas y materiales de curación. En otros casos se busca apoyar a la pequeña, a la mediana empresa. Estos caminos que se están haciendo, toda la contratación de mantenimiento de las carreteras, es del orden de 15 mil millones de pesos para mantener en buen estado las carreteras. Entonces, toda esa obra se hace con empresas constructoras de los mismos estados, el mayor porcentaje. Se le da oportunidad a las pequeñas y medianas empresas, todo lo que es contratación de obras de la empresa. Entonces, hay necesidad de comprar, por ejemplo, carbón o gas para la Comisión Federal de Electricidad, también son compras en común, pues ahí sí se procura tener volumen y sacar ventajas por el monto de la compra y reducir los costos. No olvidando de que nosotros tenemos que ser muy eficientes y el gobierno tiene que bajar el costo de su operación, nada de que el gobierno compra productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay soborno. No, ya no hay 10 por ciento, bueno, ni siquiera era ya el 10 por ciento, se pasaban, era mucho más. Eso también es importante decirlo, ya no hay el moche, el 10 por ciento, te doy este contrato, pero te mochas, ya no, a ver, que nos digan, el que venga aquí me diga, tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones, que nos ayuden para que no haya moches, para que se acaben los sobornos, nada de dar dinero para tener obras, para tener contratos. Ahora estamos revisando en todos los casos, se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras inteligencia financiera. A ver, ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen?, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no, y todavía después de entregarles los contratos estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien. No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo porque se degeneró tanto, había tanta corrupción en la construcción que las empresas tenían más abogados, las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros, eran buenísimos como litigantes, se volvieron leguleyos y les sacaban y les sacaban y les sacaban al gobierno todo lo que querían. Entonces, decirles ya se acabó a las extranjeras es nada más expresarles que México no es tierra de conquista, que vámonos a México, porque allá podemos hacer jugosos negocios y podemos saquear, hay manga ancha. Eso se terminó, se acabó. Por eso es el enojo de algunos, incluso hasta de la prensa internacional, ahora hasta el Wall Street Journal, que dice que ya México es país de un solo hombre. Por favor, imagínense la falta de profesionalismo. No conocen la historia del país. ¿Cuándo México fue país de un solo hombre? Cuando Antonio López de Santana y cuando Porfirio Díaz, nada más en tiempo, Santana fue once veces presidente de México y bueno, fue cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Se pasaron en la comparación. Bueno, ¿cuál época es también así? La de Porfirio Díaz, 34 años el ídolo de los conservadores, los dos, Santana y Porfirio. Por eso calienta, ¿no?, ¿qué tengo yo que ver con Santana?, ¿qué tengo que ver con 15 meses? Si me faltan cuatro años, son un poco exagerados, ¿verdad?, ¿está mejor el Reforma? Presidente, y la otra pregunta, el otro tema que tengo. Hace unos días la Secretaría de la Función Pública confirmó que dentro de sus investigaciones investigaciones contra funcionarios de la Administración Federal por el mal uso de los programas sociales y por dar un uso partidista y político a estos programas sociales, dentro de estas investigaciones está el jefe de los superdelegados, el coordinador de los programas del Bienestar, Gabriel García Hernández, cuyo puesto depende de usted de manera directa. La pregunta es si va a tomar cartas en el asunto, si está pensando en removerlo en tanto culminan estas investigaciones en su contra. Y si apoyaría ya en el partido, incluso en el partido Morena, han enviado iniciativas en la Cámara de Diputados para que los delegados federales, los superdelegados no puedan aspirar a puestos públicos y el coordinador pueda ser ratificado y citado para comparecencia y para que rinda cuentas. Primero, ¿qué hará usted respecto al puesto de Gabriel García Hernández y si estaría a favor de una iniciativa como las que están planteando los morenistas? Pues sí, pero hay que primero probar, porque lo dijimos hace unos días, hay mucha politiquería, de una iniciativa. Entonces, hay que ser serios. Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, eso no se va a permitir. Es decir, ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio, no se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos, no se acepta, no se permite. Entonces, si hay pruebas de que alguien está utilizando al gobierno los bienes del gobierno, que son de todos, no son de un partido como era antes, si esto se constata, la misma Secretaría de la Función Pública se procede de inmediato, pero no sólo se le despide, se presenta denuncia a la fiscalía. Ya existe la fiscalía anticorrupción y existe la fiscalía por delitos electorales, para atender delitos electorales. Entonces, usted va a esperar a que culmine las investigaciones para tomar la determinación. Y que quede clarísimo, yo no voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie, yo ya no me pertenezco, yo vine aquí, llegué aquí para encabezar una transformación y la gente tiene confianza en eso y no voy a estar solapando actos de ilegalidad o de corrupción. Y para que ya se acabe esto, presidente, porque usted incluso lo ha citado en plazas públicas, les ha mandado cartas, no mezclen esta labor con proselitismo. Usted ha hecho, digamos, su trabajo para que acabe todo esto, ¿no apoyaría iniciativas como esta de que a los superdelegados se les prohíba aspirar a puestos públicos? Sí, podría analizarse, pero habría primero que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa a reglamentar de que el que desempeñe ese cargo no pueda aspirar a ser candidato, pero vamos a esperar los acontecimientos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, Alejandro Lelo, de la red Círculo Digital. Presidente, el viernes ya estalló, le estalló la primera huelga de su administración en Notimex. Tengo entendido que no ocurría una huelga de una instancia gubernamental, esta que se rige por una junta de gobierno desde el sexenio de Carlos Salinas, presidente. Esta huelga, dicen los trabajadores, estalla porque su gobierno está violando las leyes laborales, que incluso también violando el T-MEC en el capítulo laboral, a pesar de que se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes laborales. En este contexto, presidente, la agencia está usando, que la pagamos nosotros con nuestros recursos públicos, con impuestos, la directora la está usando de manera facciosa para atacar a los trabajadores, al movimiento sindical, a quienes de alguna manera critican a la directora, a la agencia, incluso también a la secretaria del Trabajo, ya le traen una campaña, todo con recursos públicos. Por mucho menos que esto, presidente, en el 2002 Vicente Fox cesó de la dirección de Notimex a Francisco Ortiz Pinquetti. Y en este contexto de la huelga, presidente, en vez de que haya una negociación, una distensión, hay al contrario, una actitud de confrontación de la dirección con igual ataques en redes sociales, tienen ellos en Notimex y hay pruebas de un chat, incluso desde donde dentro de Notimex, con recursos de Notimex, con la IP de Notimex atacan a todos sus críticos. Y también, presidente, están convocando a las nueve de la mañana al sindicato, el sindicato blanco está convocando a ir a tratar de romper la huelga. Una huelga en la que yo no sé si usted está enterado, el 80 por ciento son mujeres y en el otro sindicato la mayoría son hombres. Es decir, aquí hay una paradoja que una mujer está como directora de la agencia, está llevando o convocando a gente para confrontar a una huelga de 80 por ciento de mujeres. ¿Qué le parece, presidente, todo este contexto? Pues que haya diálogo, que se resuelva por la vía legal. Tengo entendido que va a haber un recuento, eso es muy importante. ¿Qué significa un recuento para quienes nos están escuchando? En este caso hay dos sindicatos o dos grupos que están demandando la titularidad del contrato. Pero uno es sindicato patronal, presidente, que está prohibido ya en la ley. No hay una visión, o sea, lo cierto es que hay dos grupos, dos sindicatos decidiendo quién tiene la titularidad del contrato. De acuerdo a la ley y aplicando la nueva ley laboral de hacer valer la democracia sindical, los trabajadores son los que deciden mediante voto libre, secreto y directo. Entonces, mediante la democracia los trabajadores en ese recuento van a decidir, es un procedimiento democrático, es un método que está vigente. Tengo entendido que mañana va a haber ese recuento que, le digo a los trabajadores, que ellos decidan libremente y que no haya injerencia de nadie. ¿Qué opina? Que la dirección sí se metió a crear un sindicato blanco. Hay grabaciones, presidente, en las que le depresionan a los empleados que les dicen si no aceptas firmar con el sindicato blanco, te despedimos. No le damos la confianza a los trabajadores, que no son menores de edad, además son periodistas. Pues eso nos ha agraviado, presidente, este trato nos ha agraviado a los periodistas. Sí, o sea, hay gente informada. Bueno, ya nadie es susceptible de manipulación, ya esto cambió. Entonces, que sean ellos los que decidan libremente y de manera ordenada, desde luego sin amenazas, sin violencia y así se resuelve el problema. Bueno, acerca de que hay huelga tampoco debe de sorprendernos. Una sociedad democrática garantiza los derechos de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores, el derecho a la huelga, era hasta raro, que imagínense, en todo el periodo neoliberal, según lo estamos narrando, no había huelgas y fue cuando sometieron a los trabajadores y fue cuando se desplomó el salario de los trabajadores. Entonces, qué bueno que ahora hay huelga, es como el que ahora haya más debate en todos los terrenos, no pasa nada, absolutamente, hay que buscar nada más el diálogo, la conciliación, que no prevalezcan intereses personales de grupos, que en el caso de los sindicatos sean los trabajadores los que decidan. Ahora que estuve en Durango me fueron a ver de Cozolá, Sinaloa, también por un conflicto sindical en una mina. Desde hace un mes que está parada la mina, un grupo pidiendo que se abra la mina porque es una fuente de empleo, otro grupo en contra. Pero les pregunté, ¿es un problema de afectación al medio ambiente? No. ¿De qué se trata entonces? Entonces, de el pleito por el contrato, dos grupos sindicales. Entonces, mi llamado también ahora que sale este tema, aprovecho, es a los que están con este problema que ayuden, que se sienten, que resuelvan, porque sí se perjudica a los trabajadores y se perjudica al municipio, porque esta es una fuente de empleo, una fuente económica en Cozolá, es lo que le da vida al pueblo, se ayuda al comercio una empresa así, el número de trabajadores que tienen. Entonces, no por una rivalidad, por intereses de grupo, se perjudique a la comunidad, a la gente. Yo tengo confianza de que se va a resolver lo de Notimex. Le haría un llamado a San Juan Martínez a que cese esta confrontación y que no use ya la plataforma de Notimex para… Sí, pero no sólo a ella, también a la otra parte. Pero la otra parte no usa recursos públicos, presidente, y ella sí para… No sabemos. De manera facciosa. Están las notas en la plataforma del Lino, presidente. Por eso, vamos a que sean los trabajadores los que decían y tengamos confianza en ellos, que ellos decidan y nosotros garantizar de que haya legalidades. Gracias. Si me permite rápido una pregunta para el procurador. Procurador, sobre el gas natural, hemos visto esta parte del otro tipo de gas, ¿qué tiene ahí en ese sentido?, ¿cuántas quejas hay?, ¿cómo le han incrementado?, sobre todo porque entiendo que ahí es un monopolio, no hay manera de irse a otra empresa, porque además pasa, hasta creo que ellos son dueños de la conexión. ¿Cómo podría ahí beneficiar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor, este procurador? Sí tenemos varios casos en el tema de gas natural. La empresa que más quejas ha recibido es Gas Natural México, particularmente en el estado de Nuevo León, de Coahuila y aquí en la Ciudad de México, en la zona de Tlatelolco. Y las quejas tienen que ver sobre dos temas, por un lado la estimación del consumo y por el otro lado la venta de servicios adicionales que los consumidores no pidieron. Y llevamos varios meses trabajando con la empresa, no hemos logrado concluir. El tema ahorita lo tiene la CRE, en donde solicitamos a la CRE que se cambie el permiso, porque el permiso permite estimaciones al capricho de la empresa. Queremos que las estimaciones sean con las mismas normas que aplican a la Comisión Federal de Electricidad, que sólo puedan estimar máximo dos veces a lo largo del año y que la estimación venga fundamentada en una causa imputable al consumidor, que normalmente se resume a un motivo por el cual no pudo accesar el personal de CFE a ver los medidores. Sin embargo, Gas Natural México puede estimar todos los recibos a su capricho. Y el tema también de los servicios adicionales está vinculado al mismo permiso. Esperamos que en este año se pueda resolver de fondo, porque efectivamente, aunque la empresa sostiene que no es un monopolio, pues sí lo es de facto. Porque para cambiarme de gas natural a gas LP yo tengo que hacer cambios sustanciales en mi instalación y a veces el consumidor ni siquiera los puede sufragar esos gastos. ¿Es como un Telmex de los años 90, más o menos de los años 80? Pues no, pinta bien el asunto. Es otro resultado de este neoliberalismo desbordado que se vivió, en donde a las empresas privadas, en este caso a una extranjera, pues les dieron lo que les vino en gana, muchas condiciones que favorecen oligopolios. ¿Se puede hacer algo para meter mucho más competidores al pueblo de la ciudad? Estamos haciéndolo, ya lo mencionó el señor presidente, están bien armados de abogados, llevamos un buen rato litigando el tema y eso que en Profeco tenemos más o menos unos mil abogados, pero se defienden de todo y por todo. Gracias. Tres mujeres, dos y tres. Buenos días, señor presidente. Isabela Fide. Usted tuvo dos discursos muy importantes esta semana, los periodistas, los medios de comunicación pasaron de noche, pero en el discurso de ayer parece que también los miembros de su gabinete no entendieron nada, señor. Está el tuit de la secretaria Rocío Nale, donde dice que vino a un evento para hacer un homenaje al general José María Pino Suárez, por ejemplo. Está aquí o está el tuit de la… y seguramente la señora sabe muchísimo de su materia, no tengo ninguna duda. Está también el tuit de la secretaria del Trabajo, donde dice que aquí inauguró un salón que se llama Francisco y Madero, o sea, ni idea de la importancia de la intendencia y de recobrar ese espacio que es tan importante. Se fue de noche que usted convierte con una justeza excepcional la decena trágica en quincena, que yo espero que ya los niños aprendan que fue una quincena, porque en esos días que no estaban tomados en cuenta es cuando Huerta toma el poder, cuando corrompe a todos los generales, cuando matan a Gustavo Madero y luego matan a Pino Suárez y a Madero. Son esos días de más que los ignorábamos. Y yo me quisiera referir también, señora, al discurso del Día del Ejército, un discurso muy fuerte, fuerte desde todos los puntos de vista, con expresiones… y yo soy la decana de La Fuente, llevo 38 años ahí, que yo nunca había escuchado a un presidente. Usted dice que hay claroscuros en el Ejército y menciona, obviamente, la guerra como un oscuro, la guerra contra el narcotráfico que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón en el 68, que también quedó más o menos entendido. Pero ¿qué fue Huitzilac, señor?, porque nadie lo entiende. Si usted pone en internet, busque en el buscador de Google Huitzilac, es un hotel en Tulum, que se llama así, eso es la mayor información que da. Yo quiero creer que se refiere al asesinato de Francisco Serrano en esa población, porque también quemaron Huitzilac cuando estaba la lucha contra Zapata en 1912. Y ahí tiene que haber sido Juvencio, el general Genovevo de la O, el que lo defiende. Pero ¿por qué es un claroscuro del Ejército? Yo quisiera al mismo tiempo un oscuro que me abundara en dónde ve esa oscuridad del Ejército en esas tres fechas. Bueno, yo hablo de claroscuros porque el Ejército, recibiendo órdenes, eso hay que subrayarlo, el general del comandante supremo en distintos momentos, llevan a cabo acciones arbitrarias, autoritarias, Huitzilac tiene que ver precisamente con el fusilamiento del general Serrano y de otros opositores al régimen y fue por instrucción en ese entonces, está documentado, del comandante supremo, sí, pero todavía los dos y se habla que la decisión la tomaron en Chapultepec y ahí se dio la orden. Es un hecho fuertísimo, histórico. Se enfrentó una presunta rebelión y se cortó de tajo la posibilidad de que se compitiera, de que hubiese democracia en la sucesión presidencial. Era el uso de la fuerza, o sea, el poder se toma por la fuerza y se conserva por la fuerza, lo contrario a la democracia. Ahí se salvó un paisano nuestro, el maestro Santa María. Lo llevaban, iba en la fila y, según cuenta él mismo, pudo en la calle hacerse a un lado y los que lo llevaban no se dieron cuenta, se escondió y se salvó. Esto en Cuernavaca, porque los detienen en Cuernavaca y los traen hacia la Ciudad de México y en Huitzilac reciben la orden de asesinatos militares, militares. 68 ya sabemos, aunque ahí hay algo especial. Yo lo he dicho porque me lo contó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, me contó que un día llegó a su casa, a la casa del general y llegando venía saliendo el general Marcelino García de la Barragán, que era secretario de la Defensa, en el 68. Esto fue después, esto fue en el 69, después del 68, y que venía caminando el general, todavía bajando la escalera, y le preguntó al ingeniero Carlos, ¿a qué vino el general García Barragán?, pues vino a platicarme sobre muchas cosas, entre otras lo del 68. Y dice que llorando, porque el general García Barragán, hombre fuerte, Villa también lloraba, le confesó de que en lo del 68 y en lo de Carlos Madrazo había sido el estado mayor presidencial. Es una revelación muy fuerte. Entonces, yo conozco esto. Luego, don Julio Scherrer y Monsiváis también publican documentos del general García Barragán sobre el 68, pero de una u otra forma es una mancha del Ejército, también, repito, por órdenes del comandante supremo. Haya sido el Ejército, haya actuado el Estado Mayor, hubo una orden. Y lo otro, lo más reciente, pues tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, que también fue una instrucción, fue una orden. Entonces, estos son los oscuros y los claros, muchos también, el que sea un ejército surgido de una revolución para defender a un sistema político legalmente constituido para enfrentar el golpe de estado de Victoriano Huerta en contra del presidente Madero. Así surge este ejército, detienen al presidente Madero aquí en Palacio y al día siguiente Venustiano Carranza promueve, entre otras cosas, el que se constituya un ejército para enfrentar a la tiranía, para enfrentar a Huerta y para reestablecer la legalidad democrática. Otra cosa muy buena del ejército es que no ha dejado de ser pueblo, es pueblo uniformado, los oficiales de más alto rango no se han enriquecido, no pertenecen a la oligarquía y los soldados rasos son pueblo uniformados, son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, hijos de mecánicos, hijos de militares. Eso hace completamente distinto al ejército mexicano de otros ejércitos, que son ejércitos de élite, en donde inclusive están metidos en los negocios, en la parte económica financiera. Cosas buenas también del ejército, el auxilio que prestan a la población en tiempos de desastre, de huracanes, de temblores. Ahora, en el caso de estos tiempos, el día del ejército me equivoqué y dije que en los viveros del ejército se estaban produciendo nueve millones de plantas y no, son 90 millones millones de plantas para el programa Sembrando Vida. Nos están ayudando haciendo los cuarteles para la Guardia Nacional, nos están ayudando para garantizar la paz y la tranquilidad en labores de seguridad pública, nos están ayudando construyendo las sucursales del Banco del Bienestar para que le lleguen de manera directa los apoyos a la gente que vive en las comunidades más apartadas. Nos están ayudando en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Tenemos un gran apoyo, es un gran respaldo para el gobierno y desde luego en beneficio de nuestro pueblo. Son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Entonces, ahora recordamos esto y se tiene que saber. Hoy voy a la conmemoración del Día de la Bandera, es mi bandera la enseña nacional, ¿se acuerdan? Bueno, entonces vamos a eso, tenemos que reafirmar nuestro patriotismo, estar siempre recordando nuestra historia, no olvidarnos de dónde venimos, de quiénes lucharon por la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía y nuestros símbolos, nuestra bandera. Entonces, es muy importante. Esto ya se había hecho a un lado, se había olvidado. ¿Por qué lo de la intendencia? Porque ahí estuvieron presos el general Ángeles, ahí estuvo el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, de ahí los sacaron para asesinarlos y ahora se llama la intendencia de la traición. Y se reconstruyó, porque con fotos de la época se buscó que los mismos objetos que habían entonces, algunos se encontraron en otras partes del palacio y se colocaron ahí. Invito también a que ustedes visiten la intendencia, porque es nuestra historia, muy triste, es uno de los momentos más lamentables de la historia de México, como a un hombre bueno, un demócrata sincero, venero a Juárez y al general Cárdenas. Pero el presidente más demócrata de México, sin duda Francisco I. Madero, por eso apóstol de la democracia, incomprendido, se adelantó a su tiempo, pero un gran dirigente. Entonces, por eso todo esto de la historia tenemos que seguir insistiendo. Señor, y mi segunda pregunta está relacionada con ese mismo discurso, porque usted habla de que no hubo un golpe de estado y deja como la posibilidad abierta de que pudo haberlo habido, queda como muy en el aire. ¿A qué se refería cuando usted agradece que no hubo un golpe de estado con los militares? Sí. Es que no ha habido después del golpe de estado de Huerta, no ha habido un golpe de estado. La rebelión más reciente fue la del general Zedillo, desde luego estos ajusticiamientos de Serrano y de los opositores a lo que se conoce como el maximato, pero lo último fue lo de la rebelión y el asesinato del general Zedillo en San Luis Potosí. Entonces, no ha habido… ¿Era una referencia histórica la que hizo, señor? Sí, que no ha habido golpes de estado y que es un ejército leal, civilista, respetuoso de las instituciones, de la democracia, disciplinado, profesional. O sea, no es un ejército golpista, para decirlo con claridad. La compañera. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Presidente, una representación de la comunidad científica del Politécnico a través de redes sociales nos contactó, hicimos una cita, vinieron aquí a Palacio Nacional. Y en su representación el doctor en Ciencias Francisco Rodríguez Lezama le hace una solicitud, presidente. Ellos están muy preocupados porque dicen que no se les ha considerado en este caso específico para la construcción de dos bocas. Ellos le piden la posibilidad de que científicos e investigadores del Politécnico platiquen con usted o con alguna representación del tema para que confíen en la ingeniería y conocimientos de la ciencia y tecnología del Politécnico y de las universidades públicas para garantizar la independencia económica y técnica de la refinería de dos bocas. Incluso él estuvo en el Senado de la República, estuvo dando una conferencia en relación a esto. A mí me pareció muy, la verdad, sorprendente que no se les haya considerado. No sé si usted estaba enterado. Ya hicimos el reportaje, ya salió, ya está en redes. Y bueno, pues es la basura, a la basura el talento y experiencia, no puede ser el Politécnico ignorado. Nos dice que las empresas que se contrataron para dos bocas es KBR Inc., es una compañía estadounidense, incluso es una subsidiaria de Halliburton. Este científico trabajó en Halliburton, también trabajó en Brasil, también ha trabajado en la India. También otra empresa que ganó fue Flor Daniel Flor, que también tiene su sede en Texas. Y la otra empresa que está construyendo dos bocas es Samsung, que es coreana. Entonces, bueno, ellos textualmente incluso hacen la petición. Lo que planteamos es que a las universidades nos dieran la oportunidad de hacer la ingeniería, o ya mínimo, nos dice muy modestamente el científico, que a los científicos mexicanos y de experiencia nos dieran al menos la oportunidad de tener un comité de supervisión para evitar actos de corrupción y supervisión y fallas técnicas en los avances de la obra, ya que está la experiencia. No sé qué información tenga al respecto. Sí, lo vamos a buscar, vamos a pedirle a Rocío Nález que lo entreviste. Nada más para que tengan información completa, estas tres empresas son especialistas, están capacitadas para construir la refinería, han hecho refinerías. Entonces, no es fácil hacer una refinería, no cualquier empresa hace una refinería. Y en cuanto a la tecnología y a la ingeniería, se está apoyando el proyecto en el Instituto Mexicano del Petróleo, que son de los mejores técnicos mexicanos, que estaban ahí también hechos a un lado, marginados, y ahora ellos son los que están dando la asesoría técnica para la refinería. A lo mejor falta informar más sobre eso. Sí, presidente. Precisamente qué buen tema toca. Me daría pie a otra pregunta en este aspecto también. Usted, bueno, ha sido, todos hemos sido testigos, por ejemplo, el directivo de Microsoft es extranjero. Usted estuvo hace unas semanas en Monterrey, por ejemplo, ya se vendió la cervecería que estaba aquí en México y el directivo de Geneken es extranjero. Yo hace un tiempo platiqué con alguno de ellos, de estos directivos extranjeros y les dije que por qué un extranjero, que por qué no un mexicano para dirigir una empresa. Entonces, la verdad fue muy determinante y muy sorprendente para mí su respuesta. Dijo que en México no hay capacitación para mandos directivos, que apenas son mandos medios. Entonces, considerando esta situación, por ejemplo, de los científicos del Politécnico y ahorita con las obras monumentales que usted está haciendo, ¿qué posibilidades habría para hacer alguna comisión para que estos científicos estudiosos de las universidades públicas básicamente hicieran alguna comisión para que formaran parte de estas grandes obras que usted está haciendo? Y precisamente generar una generación de nuevos directivos con estas herramientas y estos conocimientos. De alguna manera es también lo que le planteé al señor Seade ahora en la renegociación del T-MEC, de qué posibilidades habría de la transferencia de tecnología, pero también la capacitación, negociar. Creo que no se tocó ese tema en este caso, pero bueno, se puede hacer en práctica con los estudiantes de las escuelas públicas. No sé que usted… Sí, lo estamos haciendo. Le decía, el Instituto Mexicano del Petróleo era un ejemplo en su tiempo, pero cuando decidieron desmantelar toda la industria petrolera con el neoliberalismo, dejaron el abandono al Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, teníamos tecnología, conocimientos, nada más pensemos que no se hacía una refinería desde hace 40 años. Todavía los que hicieron la última refinería, que fue la de Salina Cruz, ahí están ayudándonos, ya grandes, pero estamos contando con su experiencia. Y en este caso vamos a buscar a este científico, mucha gente del Politécnico, de los institutos nos están ayudando, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. El viernes estuve en La Paz, que tenemos un problema en Baja California Sur, igual que en la península de Yucatán, porque nos faltan plantas para generación de energía eléctrica y hay apagones, sobre todo en la época esta que viene de verano, de mayor demanda de energía eléctrica y tenemos que resolver el problema. Lo vamos a hacer en Baja California Sur, me comprometí a eso. Por eso ya los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad tienen una opción, tienen un proyecto. Y fui a La Planta, en La Paz, incluso hasta saqué un video, el superintendente de La Planta y todos los técnicos egresados de tecnológicos de la región, bien formados, mexicanos. Entonces, sí hay áreas en donde hace falta impulsar más la formación de técnicos, más desarrollo tecnológico en México, lo estamos haciendo. En el caso del petróleo son los técnicos mexicanos los que nos están ayudando a rescatar a Pemex. Gracias. La compañera. La compañera. ¿Y saben qué? La bandera. Sí, ella, ella. Presidente, buen día. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Usted visitó recientemente la reserva de Calakmul en Campeche y me gustaría saber si ya se tienen las estrategias para combatir el tráfico de maderas que hay en la zona, una de las más importantes a nivel mundial. ¿Qué se está haciendo para combatir este delito atribuido a la mafia oriental? Sí, hay un problema de tala clandestina en la reserva de Calakmul, ya lo estamos atendiendo con la Guardia Nacional. En todo lo que podemos se está cuidando la reserva de Calakmul, me lo han planteado los pobladores, también con miedo, porque en efecto son bandas las que actúan en esta zona y en esta actividad ilegal, pero ya lo estamos viendo. Bien, gracias. Y sobre la contratación a través de los proyectos de prestación de servicio, ¿se tiene calculado cuánto debe el Estado por este tipo de contratos? Y bueno, en Contralínea documentamos que Juan Armando Hinojosa Cantú es uno de los beneficiarios de este tipo de contratos, realizó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en el Estado de México por siete mil millones de pesos a 25 años. Y bueno, me gustaría saber si ya se tiene pensada alguna acción en contra de este tipo de contrataciones y con este empresario que fue beneficiario de muchas obras en el sexenio pasado. Sí, así es la información. Es un hospital de Zumpango de siete mil millones de pesos, de tres mil millones de pesos, lo autorizó el Congreso del Estado de México, autorizó el crédito y la construcción de la obra y tiene que aportar alrededor de doscientos millones de pesos anuales, el gobierno del Estado de México, para pagar los siete mil y sí, son como 20 o 25 años que van a estar pagando, son de esas cosas abusivas que se hicieron que ya no se permiten, son los… se llaman… son asociaciones público-privadas, pero no tenemos nosotros ninguna investigación, se también aclararon, porque fue una propuesta que se hizo en aquel entonces al Congreso, el Congreso lo aprobó y es legal. Claro, claro, es un exceso, es un gasto oneroso, porque no sólo cobran de más en la construcción, sino cobran de más en los intereses, por eso son obras carísimas. A mí me tocó como jefe de gobierno hacer el hospital de Iztapalapa, que se llama Belisario Domínguez. En aquel entonces costó 350 millones de pesos y son 150 camas. Este de Zunpán se construyó poco después, pero son 125 camas, siete mil millones, estamos hablando como de 20 veces más, pero así fueron los segundos pisos y así todo. Nada más que lo que estamos haciendo nosotros es no repetir lo mismo. Por eso es el enojo que tienen, ahí ayúdenme a que no estén tan corajudos. Sencillamente ya se acabó la robadera y aunque me digan lo que me digan, ahora hasta el país y ya nos volvimos famosos, el Wall Street Journal, pues no vamos a cambiar, tenemos que transformar al país y la transformación de México pasa por acabar con la corrupción. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, hay violencia. Entonces, no vamos a dejar de combatir la corrupción, vamos a arrancar de raíz la corrupción del país y esto va a ayudar mucho, eso nos va a permitir el que tengamos una sociedad mejor. En estos hechos lamentables del asesinato de la niña, yo aquí dije, nada más que eso no se tome en cuenta, dije que se iba a detener a los responsables, pero que no bastaba con eso, que teníamos que atender las causas y que teníamos que procurar entre todos que se garantizara el bienestar material, el bienestar del alma, que fuésemos cada vez más fraternos, más humanos. Esto es lo más importante de todo, atender las causas y es lo que estamos haciendo. Por eso vamos a seguir y vamos bien, la gente así lo está sintiendo en todos lados y ahora sí ya, nos vemos mañana. Se queda un ratito aquí, más, se queda un ratito. Nos vemos mañana. Vamos al homenaje a la bandera. Sí, a sus órdenes. Gracias, señor presidente. Lo publicado por el trabajo que está en el Estado. Nada más que observamos una diferencia estructural entre las diferentes observaciones y no se hace un análisis de lo mismo. Es decir, tenemos por ejemplo el caso de que hoy sí cambió, hoy ya no fue en base a la distancia hablar de… Sí, perdón, disculpen, de Baja California o hablar de Quintana Roo. Hoy vimos una recomposición entre quién es quién en materia de los precios. Entonces, tomando en cuenta que hay una importante recomposición, sería muy oportuno darle la explicación al consumidor y al gobierno cuáles factores están influyendo. Por otro lado, el precio de la importación de la gasolina también es un factor importante más allá de la logística, que valdría la pena, no nada más la foto, que es muy útil y es un gran trabajo y lo felicito, pero ir más allá un poco en el análisis de las causas y nos daría más luz a nosotros. Ahora, también, por ejemplo, en la frontera existe un esquema de homologación de gasolina implica un causante importante en el flujo transfronterizo y por lo tanto en la competitividad de las plantas productivas de la branca fronteriza y de los servicios, porque van a comprar la gasolina más barata en Estados Unidos y lo usan como un artículo gancho. Nosotros tuvimos un artículo gancho, usted lo sabe bien, bueno, pues lo están usando ellos con la gasolina. Tampoco reportamos el comercio fronterizo, sería una observación muy respetuosa a su gran trabajo que está realizando. Y bueno, ya con eso dicho, creo que el costo de logística se queda más allá y el de la distancia y esta recomposición nos quedamos, porque ahora sí cambió, ahora sí cambiaron los actores. Entonces, ¿por qué?, ¿qué razón hay? Y bueno, esa era la pregunta rápida que tenía que hacerle a usted, y yo creo que ya voy a obviar las… En cuanto al puente, en el puente que presentó el presidente, pues sería importante ver también el impacto económico, el impacto económico que tiene, se puede cuantificar, más allá de los empleados directos e indirectos, y es un criterio muy importante para la eficiencia de la asignación del gasto público. Y bueno, pues prácticamente yo creo ya por respeto a mis compañeros, ahí les dejo porque era un rosario de preguntas. Gracias, señor, por su respuesta. Al contrario, gracias por su pregunta y sus observaciones. Este es un trabajo que hacemos en conjunto, CENER, LACRE y Profeco. No es un trabajo sólo de Profeco. El señor presidente ha dispuesto que sea la Profeco por su vínculo con los consumidores quienes presenten todos los lunes esta información, pero es un trabajo en equipo que agradecemos a CENER y a CRE su continua participación y que hemos venido mejorando. Esperamos tener todavía mejoras más de fondo para el mes de abril, que se cumple el primer año de este servicio que ha resultado muy oportuno para la economía nacional. Y aunque no me compete, pero creo que es importante señalar en el tema del puente que usted preguntaba. Los puentes no sólo se construyen para temas económicos, yo creo que este en particular tiene una incidencia muy importante en el tema de seguridad por la zona en la que se está construyendo, amén del efecto de justicia social que va subyacente en las obras de este tipo, porque no son obras de relumbrón, es un puente funcional. ¿Por qué no interviene? Tiene facultades la Profeco para detener esa suerte de meroliquismo radiofónico y televisivo, que ofrece medicinas y medallas y ungüentos y bálsamos, lo mismo para el amor, para la religión y para la salud, y de pe a pa aturden y engañan. No hay forma de detener, es una plaga constante, medra y daña y acaba con la salud de los crédulos, ingenuos o bondadosos ciudadanos que le entran a ese tipo de negocios. No se puede detener, frenar, reglamentar. Muchas gracias por su respuesta. Como no es un medicamento ni pone en riesgo la salud, en verdad le toman el pelo a la gente, no es competencia de Cofepris, pero sí es competencia de la Profeco, quienes todas las semanas monitoreamos todo este tipo de… productos milagro se le conocen y el milagro nunca sucede. Por cierto, uno de los temas más favorecidos para los productos milagros son los productos para supuestamente perder peso, para adelgazar sin dejar de empacarle y sin hacer ejercicio, que es lo que realmente nos baja de peso. Y estos productos casi cada semana detectamos alguno y procedemos, pero también son mañosones. Normalmente la promoción la hacen en México, sobre todo por internet, pero las empresas están en el extranjero y el producto lo envían desde el extranjero. Pero hemos tenido ya algunos foros internacionales en los que hemos participado para coordinarnos con nuestros homólogos en otros países. Argentina es un país de origen de muchos de estos productos milagro y hay una buena comunicación con nuestro homólogo, la Agencia de Protección de los Consumidores en este país y vamos logrando avances, pero sí es una gran oleada a la que a veces nos enfrentamos. Sí, dígame. Sí, buenos días. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. En este Quién es Quién, no sé si pudieran definir más, llamémosle la marca comercial de las gasolinerías, del gas, etcétera, para que la gente identifique perfectamente cuáles son esas marcas. Porque decir la razón social es excelente, pero luego en ocasiones la gente… el nombre que ven ahora sí que en La Mampara es la marca comercial, bueno, yo no quiero decir las marcas aquí, pero ¿no sería mejor hacer ese ejercicio en alguna ocasión cuando usted nos hace estas demostraciones y estos desglose de información? Para el mejoramiento global de este servicio que presta la Profeco con CREI y CENER lo vamos a tomar muy en cuenta, tiene razón, la gente carga en base a una marca, por eso también tenemos la tabla final por marcas, pero sería conveniente en la exposición del mayor y menor precio en cada tipo de combustible también hacerlo. Sí. Gracias. Lourdes Piñasoria, ¿cómo está, procurador? Hace dos semanas fuimos de Abarlovento Informa contra Viento y Marea a entrevistarlo y usted me dijo que falta… me adelantaba mucho en los tiempos. Sin embargo, ya el miércoles es miércoles de ceniza, inicia la cuaresma. ¿Hay alguna acción específica que esté emprendiendo la procuraduría para garantizar buenos precios en pescados y mariscos y la supervisión en el atún de soya? Gracias por su respuesta. El día de mañana arrancamos el operativo de cuaresma, dando una respuesta a la costumbre que tenemos una gran cantidad de mexicanos de consumir pescado y marisco los viernes y este miércoles. Y, en consecuencia, este operativo arranca mañana en el Mercado de la Viga, están invitados, un mercado muy significativo para esta temporada a nivel nacional, porque es uno de los principales distribuidores de pescado y marisco. Y estaremos dando consejos a los ciudadanos, a los consumidores de cómo mantener estas costumbres sin que afecten al bolsillo amende, que estamos monitoreando en supermercados y en mercados populares los productos de mayor consumo, el quién es quién en los precios de estos productos. Pero, en general, para consumir barato hay que consumir regional y hay que consumir productos de temporada. Si tú estás buscando un pez que no está en las costas de México en esta temporada, pues va a tener un costo alto porque viene de otra parte del mundo o estuvo congelado, refrigerado durante un largo tiempo y ese costo se repercute finalmente al producto. Vamos a platicar de cómo fijarse en las agallas de los peces, en las branquias, en los ojos, para darse cuenta que es un pescado fresco y cómo comprar en esta temporada. Y el tema del atún está ya por ponerse a consulta pública la nueva norma en la que hemos venido trabajando ya varios meses y que va a resolver de fondo con esta importante actualización el marco normativo para este producto. Buenos días, procurador. ¿Cómo se respalda a los consumidores de internet, procurador, porque en verdad existen algunas, o más bien el monopolio que maneja el servicio de internet, a veces no atiende las quejas en atención a lo que se presta en velocidad de servicios de internet? ¿Cómo respaldaría usted a los consumidores de estos servicios para que se puedan atender las quejas que se les realizan directamente a la procuraduría del consumidor? En lo general no se cumplen las premisas del monopolio en el tema del internet ni un oligopolio. Hay una muy buena competencia, lo que pasa es que la competencia ahí ya no es regional ni nacional, es una competencia de carácter internacional. Y nosotros sí vemos que hay distinta calidad en los proveedores del comercio electrónico. Tenemos un Alibaba que ve a México como dios a los conejos, o sea, no existimos, nos ve chiquitos y orejones, en otras palabras no nos pelan ni a la Profeco ni a nadie, no toman en cuenta nuestras leyes, nuestros hábitos de consumo, bueno, ni siquiera los precios los tienen en pesos mexicanos. Mientras que hay otras empresas que cumplen y responden a la Profeco y responden al consumidor, como es el caso claramente de Amazon y Mercado Libre. Y otras empresas como eBay, que hoy día no cumplen, pero que coordinado con nosotros están haciendo un esfuerzo por llegar a cumplir y a darnos nuestro lugar como consumidores. Lo mismo pasa con el comercio electrónico de transporte público, donde Uber cumple, Didi no cumple y nos podemos ir así a distintos proveedores de servicio. Por eso, en el segundo semestre de este año la Profeco estará publicando y poniendo a disposición de los consumidores el sello digital, que permitirá claramente distinguir entre proveedores que cumplen con la ley y atienden a nuestro mercado y aquellos que no lo hacen. Este sello digital incluso estará también en coordinación con instancias de la Fiscalía General de la República en cuanto a delitos cibernéticos. Yo creo que sería cuanto, agradezco a todos ustedes su disposición, normalmente terminan a esta hora las… Ah, no. Bueno, ¿otro más? ¿Se vale repetir? No sé. Ya me dijeron que no, ya me regañaron, no se crean. Estoy a su disposición, como siempre con todos ustedes hemos llegado a hablar en muchas ocasiones y lo que se les ofrezca estamos para servirles en la Profeco. Muchas gracias. 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 Gracias.